Mi nombre es Jacob Torres Rodríguez, padre del dragoneante Diego Hernando Torrelemos, asesinado este 28 de agosto en la afuera de la cárcel La Tramacúa. Acudí a este medio de comunicación para hacerle un llamado. Primeramente al comandante de la policía del departamento del Cesar, a la Fiscalía General de la Nación, al mismo Ministro de Justicia, este alto mando del IMPED, porque horas más tarde después del fallecimiento, del asesinato de mi hijo, todos ellos se comprometieron, ellos todos se comprometieron para que este caso no vaya a quedar en la impunidad. Pero hasta la presente, ya tienen cuatro meses que asesinaron a mi hijo y todavía no se ha escuchado absolutamente nada. Entonces yo les pido en el alma, pónganse la mano en el corazón, hermano. Este, ese 28 de agosto fue mi hijo, Diego Hernando Torres Lemos. Mañana, más adelante, puede ser un hijo de ustedes, un mismo sobrino, el hijo del vecino Julano Atá, el hijo de la vecina. Entonces yo les pido el favor, que me colaboren a esclarecer este caso para que no vaya a quedar en la impunidad. Le agradezco mucho, porque según el director de la policía, según el director del IMPED, me dijo que él le había quedado consternado, y yo también estoy consternado, porque era un muchacho que tenía buen comportamiento, buena disciplina, fue buen hijo. Entonces, no sé, ¿cuáles fueron los motivos de que tomaron esa decisión de mandármelo a matar? Les agradezco mucho, ante mano a Dios, y que Dios nos bendiga a todos. Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor, o para disfrutar de una partida de buchácara. Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!